Yo creo que Izquierda Española tiene un espacio amplio y es un proyecto ilusionante que estas elecciones europeas va a contar, estoy convencido, con un enorme respaldo social. Con un gran respaldo social sobre todo porque hay una orfandad muy importante que es que no hay un solo partido político excepto nosotros que desde la izquierda defienda la igualdad. Este va a ser el hilo conductor de toda la campaña, la igualdad. Está diciendo el Partido Socialista que ellos van a advertir del peligro de la extrema derecha en Europa. Bueno, nosotros decimos que el detector de extremas derechas lo tienen completamente estropeado, lo tienen completamente roto, no identifican bien a la extrema derecha. Junts no es un partido progresista, Junts no es un partido socialista, Junts es un partido de derecha dura, de derecha identitaria, es un partido que abraza teorías racistas, xenófobas, supremacistas y dependen en el gobierno de Junts. Ha surgido un partido en Cataluña como Alianza Catalana que no deja de ser una excisión del nacionalismo catalán. Bueno, parece que todo esto quieren que se nos olvide. Nosotros vamos a hacer que no se les olvide a la gente y ofrecer una alternativa de izquierdas, sí, en el flanco social y económico y profundamente igualitaria, coherente. Que denuncie, por ejemplo, que se han pactado cosas intolerables para un socialista, intolerables para una persona de izquierdas, para un votante de izquierdas. Se ha pactado romper la hacienda común. No estamos yendo a Europa a decir que hace falta una unión fiscal y erradicar los paraísos fiscales en Europa porque en casa, porque en España defendemos todo lo contrario. Eso no tiene ningún sentido. Deduzco entonces que a pesar de que usted es socialista no se alegra del triunfo de Salvadorilla, porque Salvadorilla no habla exactamente de un pacto fiscal entre Cataluña y el resto del Estado, pero dice que tiene que haber una hacienda diferente. Claro, lo que habría que preguntarle a la señorilla es qué tiene de socialista eso. Han venido defendiendo y han ganado las elecciones hablando de ordinalidad. Y de pacto fiscal también, pero de ordinalidad. Que es muy sencillo de explicar. Ordinalidad es que el que más aporta, uno de los más ricos, una de las regiones más ricas, también reciba más. No pierda su posición a la hora de recibir las transferencias de fondos por parte del Estado. Bueno, pues esto no es una limitación a la solidaridad, esto niega la solidaridad interterritorial. Entonces no se trata tanto de ver las siglas vacías de contenido y de ideas, sino con qué programa gana el señorilla. Con un programa de apaciguamiento del nacionalismo, de asunción de algunas de las reclamaciones clásicas del nacionalismo. Por eso ha recibido un enorme apoyo del electorado de Esquerra Republicana de Cataluña, porque ha asumido alguna de sus banderas. El pacto fiscal rompe la redistribución, la ordinalidad lo mismo. Quiebran la solidaridad, quiebran la igualdad. ¿Qué tiene eso de izquierdas?